Buenos días, amigos, los saluda de nuevo aquí. Mucho tráfico aquí en la Highway 1 para Vancouver. Ya se tornó pesadón el tráfico que le dio aquí. Aquí de nuevo saludándolos, mi gente bonita, deseándoles lo mejor, como siempre, ¿verdad? Que todo esté saliendo al 100% con muchas ganas, dedicación, esfuerzo y amor. Todo es posible. Aunque a veces no es fácil, ¿verdad? Pero hay que seguir echándole para adelante, para adelante. Bueno, ahí están las patrullitas, a ver qué pasaría aquí. Son dos carriles, nada más, aquí se hace el tráfico de volada. Bueno, creo que se quedó descompuesto. O le pegó, creo. Nos... Me dejó la carrera de pica ahí. A ver, a ver, a ver, a por eso el tráfico de río. Ya menos estamos por llegar ahí al destino. Están buscando varias alternativas. La gente va para salir del tráfico, desesperadones, igual que en todos lados. Aquí la única desventaja que tiene en este país, en Canadá, bueno, y la desventaja que tiene uno por trabajar en compañía grande, en compañía muy... como lo puede decir, conocida, se puede decir por el logotipo que trae en las cajas. Aquí tiene uno que andar al 100%, hay gente que andar con mucho cuidado porque aquí un cerronón o hay una discusión en la carretera con una persona... aquí los canadienses son muy, muy delicados en ese aspecto, ¿verdad? Yo me atrevo a decirlo, ¿verdad? No generalizo, pero son medio esticudos y a la menor a... la verdad, nada más buscan cómo afectarte para reportarte a la compañía, ¿verdad? Ya lo digo por experiencia, más dos veces que me ha reportado y... y este... una sin fundamentos, la otra porque... ahí nos empezamos a hacerle palabras ya a un chavalón y yo, un biche güero y... fue de chismoso, ¿verdad? Y de palabras, por ejemplo, los troques, los están en la izquierda, los bajamos, ¿verdad? Y este... digo, pues no, no está bueno para estar peleando tampoco, ¿no? Pero usted sabe, mi gente, que en la carretera siempre hay... no falta quien se te cierra, quien... quien se quiera meter o quien te quiera rebasar a la fuerza o X cosas, ¿no? Digo, todos como operadores sabemos que no todo el tiempo es la dulzura andar en la carretera, ¿no? O sea, me refiero que a mí me encanta mucho andar en la carretera, es mi pasión andar en la carretera. A lo que voy es que uno siempre se torna agradable con las personas que vienen a tu alrededor. Siempre tienes que mantener una distancia y tener cuidado y venirnos cuidando porque siempre ahí la llevan las de perder tú como... como... este... camionero, ¿no? Por el transporte que traes, por el... el tipo de vehículo, el tamaño que traes. Siempre tienes que ser tú el... el más prudente y responsable, ¿no? Y profesional. Y de eso a veces encaja la gente, ¿no? Porque la ignorancia de muchos, no nada más aquí en Canadá, también en Estados Unidos y en México, ¿no? Mucha gente carece de conocimiento, ¿no? De cómo es traer un camión grande, ¿no? Que no es tan fácil, siempre tienen que andar a uno cuidándolo, sí. Y a veces la riegan y a veces lo tornan a uno culpable por todos los accidentes, ¿no? Y eso a mí no me gusta, que se le... siempre se le culpa al transportista por todos los accidentes. No, vemos también muchos que somos muy irresponsables, ¿no? En el manejo, o somos muy imprudentes para meternos, para rebasar, para salir y todo. Digo, no todos somos iguales, yo también no se creen, o sea... Como todo ser humano, también me equivoco, me gusta reconocerlo. A veces por ahí también va uno distraído, cansado, no cualquier cosa, entiendo lo que... Pues procurar hacer lo mejor posible, ¿no? Como... como operador profesional, ¿no? Bueno, pero son cositas no detallitos que pasan en... en la carretera. Pero de ninguna manera se tienen que tornar... eh... pesados o... o hacerlos como algo cotidiano para nosotros, ¿no? A veces tenemos que ser un poco prudentes y ya... dejar que se vaya la persona que viene haciéndonos ahí mal obra o estorbo y... y no, este... no contestar la agresión, porque... de hecho, no sé, bueno, quién es la persona que va en el coche o... nosotros siempre digamos la de perder, ¿no? porque... este... puede ser una persona peligrosa, una persona que nada más... trate de... de sacar algún provecho, ¿no? de... de una compañía grande o... y el único afectado vamos a ser nosotros, ¿verdad? hay que dejarlo seguir, que prosiga su camino y seguir adelante, ¿no? Pero, pues, como le digo, hay que tratar de disfrutar el trabajo... lo más que se pueda, porque es bonita la de la carretera... y, este... y hay que también la gente... pues, haga su trabajo, ¿no? o sea, mucha gente lleva prisa o no sé qué es cosa, ¿no? también hay que ponernos en el lado de ellos también, a veces también vienen molestos, enojados... ya quieren llegar a sus casas a descansar... ellos nunca se van a... ellos nunca se van a poner en sus zapatos, porque... para muchos de ellos tú eres un estorbo, eres una persona que vienes estorbando... ellos nunca van a valorar lo que es un trabajo del camionero, ¿vale? y no necesitamos honestamente que nos valoren, ¿verdad? pero que más que nada que nos entiendan un poquito de todo, ¿no? que nos entiendan que también nuestro trabajo vale... y que nuestro trabajo es una... es un trabajo muy bonito, que tiene que ser respetado, ¿no? si no, tal vez, valorado, respetado al menos, ¿no? y tienen que estar conscientes de que nosotros nos la pasamos... el mayor tiempo en la carretera y procuramos hacer lo mejor posible, ¿no? les mando un abracito a mi gente bonita, a todos mis amigos... camioneros de todas partes del mundo, que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe... que el primerísimo siempre los lleve de su mano a todos ustedes... donde quiera ganen trabajando, en Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala... El Salvador, Puerto Rico, Colombia, donde quieran... en España, cualquier parte del mundo, ¿va? generalizo mi saludo a todo el mundo, ¿va? a toda esa gente bonita que se dedica a hacer este bonito trabajo de andar en la carretera... o sea, hay que cuidarnos, mi gente... cuidarnos mucho, demasiado, y procurar no entrar en conflictos con nadie, ¿va? que Dios los bendiga a todos, les mando un abrazote... a su amigo Jerry Vázquez... a toda mi bonita gente de Nicolás Romero, Estado de México, un abrazote, bendiciones a todos... y aquí seguimos, seguimos... pa'lante, pa'lante, ¿va? y aquí en una media hora, arribando del destino, aquí en Surrey Vici... y este... la nochecita, de nuevo, pa' arriba, pa' acá, a ver si Dios lo permite... también hay un saludote a toda la buena banda urbanera, ¿verdad? que nunca me olvido de la buena banda urbanera, que... que también es, es un poquito difícil el trabajo de urbanero... y que también a veces es mal visto, ¿no? porque... pues no, 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 toda la gente ha experimentado andar en ese trabajo, ¿no? yo lo experimenté, lo viví, me gustó... por eso comprendo mucho a la gente, a los urbaneros, que... que pues también no es fácil andar ahí, ¿va? pero... también, de todas maneras, que se cuiden, y que Dios los bendiga, y que hagan lo mejor posible, ¿no? ahí se despide su amigo Yerri Vázquez, un abrazote, bendiciones a todos, y ochito nomás...